Unidad Educativa Privada Nuestra Señora del Camino Año Escolar 2021-2022 Recurso Pedagógico Música Inicial El sonido se puede definir como una sensación auditiva Que se genera cuando un objeto crea vibraciones Y esas vibraciones llegan a nuestros oídos Por ejemplo, cuando hablamos Cuando aplaudimos El ruido también es sonido Con la diferencia que es un sonido no deseado La palabra ruido viene del latín rugitus Que significa rugido El silencio puede definirse como la ausencia del sonido El silencio puede definir mejor Sparkling es extenderme Gracias. Gracias.